Muy buenas noches, capítulo número 122 del Jardín de los Presentes, en este jueves lluvioso, frío, como nos vienen acompañando estas últimas semanas, al menos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ya en línea tenemos para hablar de este concierto, show, festival, que va a haber el sábado 28, esto es dentro de dos días, ahí en la calle, en las intersecciones de la Avenida del Grano y Defensa, en Cava, Músicos por Telam, a partir de las 14 horas, se van a hacer presentes una gran cantidad de músicos, de artistas, para acompañar de alguna forma a los compañeros despedidos de Telam, los que están todavía luchando por su reincorporación, hoy nos enteramos también que la justicia dio marcha tras un pedido que hubo para reincorporarlos, pero bueno, la lucha va a ser larga, va a ser mucha, y por eso en este caso los músicos también se van a hacer presentes en una jornada que esperamos acompañe el tiempo, porque se suspende por lluvia, así que bueno, en un ratito seguramente vamos a restablecer la comunicación, tenemos la idea de charlar con el viejo, con Nahuel, cantante y líder de La Perra que los parió, una de las bandas que va a estar también esa tarde, si todo el tiempo acompaña y se puede hacer, porque también lo que tiene la particularidad Nahuel es que además es laburante de Telam, también más allá de ser cantante y músico de La Perra, va a haber una gran cantidad de músicos, Tape Rubin, Nahual, Ariel Prat, Club Artístico Libertad, Willy Crew, Caramelo Santo, y también la gente de Javier Malosetti Trío, La Perra que los parió, mencionados recién, me darás mil hijos, Andrea Álvarez, Acorazado Potenkin y gran cantidad de músicos sorpresa. Ahora sí, estamos en condiciones de conversar entonces con el viejo Nahuel, cantante, líder de La Perra que los parió, que va a ser parte también del Night Lab de, esperemos, este festival que se va a hacer el 28, en la intersección de la Avenida Belgrano y Defensa, porque se suspende por lluvia, decíamos recién, en que los músicos se reúnen para darle una mano a los compañeros de Telam que están peleando por la reincorporación. Te saluda Mariano, ¿cómo estás Nahuel? Buenas noches. Todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Sí, sí, ahí estamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, nada, hablamos al comienzo, en la apertura, Nahuel, que vos de alguna forma estás involucrado por varios frentes, o al menos de a dos frentes. Sos un laburante de Telam también y sos parte, y cantante y frontman de La Perra, que va a ser parte del line-up, ¿no? Sí, sí, así es, sí, es parte del line-up de este fin de semana, si la lluvia se borra. Sí, sí, por favor. El festival que se va a hacer músicos por Telam, le pusieron, en el que, bueno, sí, vamos a hacer una serie de bandas y solistas que vamos a estar apoyando, digamos, el conflicto, pidiendo la incorporación de los 357 despedidos. Además está a decir que sabemos seguramente tu postura, pero te gustaría escucharnos, escucharte, Nahuel, ¿cómo estás tomando, cómo estás viviendo estas horas, también de tantos compañeros que fueron quedando afuera? ¿Hoy la justicia, de alguna forma, también les dio la espalda un poco? Sí, bueno, bien, con paciencia, estos conflictos suelen ser largos, bueno, lo que pasa es que fue muy difícil, digamos, traspasar el ser convidático que siempre forma, digamos, que forman los gobiernos, porque se está tirando mucha mentira a la opinión pública, en el que el gobierno dice que despidieron de 157 ñoquis, que eran operadores políticos, cuando, la verdad que es toda una mentira, se está haciendo un informe de cada uno de los compañeros, en el que, contando la historia de personas de cada uno, hay muchas personas que están trabajando hace 30, 35 años. Claro, mucho ante el kirchnerismo, que es lo que también están diciendo, ¿no?, de alguna forma. Por ahí, en la época de Alfonsín, la realidad es un ajuste brutal que se está haciendo por el lado de los trabajadores, hay mucha gente personal de planta permanente, escucharon cosas que, generalmente, en el Estado, visto que últimamente se estaban despidiendo contratados, entonces no hay mucho presente de despido planta permanente. Claro, claro. Eso, como decís, es muy importante saberlo y que también se tome en cuenta, no solamente ustedes, sino también la opinión pública, los que estamos del otro lado, los que, de alguna manera, también estamos apoyando la reincorporación, estamos también solidarizándonos con los compañeros, que es un conflicto, como bien decías vos, Nahuel, que va a ser largo, que va a tener mucho desgaste también, que supongo también lo que apuesta a veces el gobierno, ¿no? Sí, apuesta al desgaste y también a la pelea y a la división entre los despedidos y los no despedidos, porque, digamos, la manera en que implementaron los despidos fue una manera bastante, digamos, siniestra, bastante nefasta, ¿no?, en el que algunos se enteraron por telegrama que los pidieron, otros porque simplemente les depositaron el sueldo en su cuenta, a otros les dan un mail de bienvenida a la nueva tela, y fue una cosa bastante extraña, y bueno, ahora, a un mes del conflicto, se cumplió ayer, están, digamos, hoy ha llegado una nota de la empresa donde dicen que se hace muy dudoso que puedan pagar los sueldos por el tema de la ocupación pacífica, a raíz de la ocupación pacífica que se está implementando en los edificios, entonces ya buscan el tema de esa discusión entre compañeros. Pero bueno, se está aguantando, por suerte, esto se ha instalado fuertemente en la opinión pública, hay mucha presión, hay mucho apoyo de todo el arco político, de todo el arco sindical, y bueno, es importante mucho apoyo de gente, de personalidad, de la cultura, así que este tipo de conflictos son largos y apostamos a que se pueda revertir. Nahueli, tu experiencia personal, tu historia personal con Telan, ¿cómo se podría resumir? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo entraste? Yo ahí estoy hace muchísimos años, 26 años, que estoy en la empresa, y nada, siempre yo digo que nunca se ha chocado, nunca hubo un choque con, digamos, mi carrera artística, a nivel giras, la perra que los parió fue creciendo, y nunca, digamos, ha sido un obstáculo, digamos, en el que siempre puede convivir con los dos universos tranquilamente, más que adentro de la agencia también, me he hecho amigos de muchísima gente, de periodistas, de gente que me ha dado siempre una mano, en cuanto al desarrollo de la banda, y bueno, todo bueno, la verdad que sí hace un montón, y por eso es muy chato ver cómo dejar en la calle un montón de amigos. Claro, exacto, porque más que compañeros de laburo y ajenos, son gente seguramente para vos amiga, querida, que has compartido muchísimas horas desde tu tiempo, ¿no? Sí, olvídate, gente, porque esos fotógrafos muy buenos que en algún momento han apoyado a la banda, que han estado cubriendo algún show, periodistas, y bueno, y también gente de la parte administrativa que son amigos de muchos años, y nada, gente que igual todos los días trabajan, tienen su familia, y que es muy doloroso ver cómo quedan en la calle, en bolas totalmente, y encima de despedidos injuriados, calumniados, difamados, digamos, eso es lo peor. ¿Se sabe algo del compañero que estaba enfermo de cáncer, que estaban pidiéndose un amparo especial? Sí, aparentemente iba a ser reincorporado. También hay mucha nebulosa entre todo esto, hay rumores de que algunos compañeros con ciertos problemas de salud están por ser reincorporados, pero en nada, digamos, en concreto, nada, digamos, son todos rumores. Está así, hay un fallo, justamente se abrió una feria judicial por un tema de... Hay varios cautelares donde, por ejemplo, por el lado de Cipreva, que es uno de los sindicatos que está dentro de la empresa, donde pidieron que reincorporen a cinco compañeros, y no sé, técnicamente no sé por qué, pero sé que esas cinco reincorporaciones se hacen extensivas a los 357 compañeros porque tomaron puntos generales, no puntuales, de ciertas irregularidades en cuanto a los despidos, ¿no? La empresa tendría que haber seguido un cierto protocolo previo a echar a los compañeros y no lo hizo, no lo respetó, entonces, bueno, de eso se agarra esta media cautelar que ordena reincorporar a cinco compañeros que son los afiliados de Cipreva. Son tiempos de estar en la calle, hoy hubo una gran movilización también, por esto de que las botas a los cuarteles, la gente se manifestó a pesar del mal tiempo, el sábado también todo el mundo tiene que estar acompañando a la gente de Telam, escuchando buena música, y bueno, ojalá que acompañe el tiempo, como decíamos recién. Nos queda solamente agradecerte, Nahueli, que nos invites formalmente vos para el sábado. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, por el apoyo a la agencia Telam, por la discusión siempre a la perra que nos parió, y bueno, es un festival que va a arrancar a las 14 horas, gratis, al aire libre, en la calle, todo está en Defensa y Belgrano, va a haber artistas a la talla de Javier Malosetti, Willy Kruk, Me Darás Mil Hijos, André Álvarez, Al Corazón Potemkin, y el cierre, bueno, va a estar ahí a cargo una perra que nos parió, Caramelo Santo, y Nahuel, que es una gran banda, para dar el broche de oro, así que seguramente con algún que otro invitado importante, que no me permiten decir. Muy bien. Esto va a ser entre las 14 y las 20 horas, está pautado para que finalice todas las 20. Perfecto, ya estaremos entonces, y bueno, lo mejor para vos, Nahuel, con la banda y también, por supuesto, para que se reincorporan todos los compañeros y amigos tuyos que tenés ahí, ¿eh? Ojalá que decís así, bueno, un abrazo muy grande para todos y gracias por el espacio. Dale. Pasó el viejo, Nahuel, de la perra que los parió. Vamos a escuchar un tema de la perra, justamente para seguir. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.